Hay un niño abandonado en maternidad Se pregunta en los pasillos quién es su mamá Hay un niño que ha nacido con son Cristo Angelicán En el sol de la frontera tiene un portal Es el mismo Jesús Es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Y por siempre y para siempre será rey Hay un niño que ha nacido en un batey Y en sus manos trae un sueño celestial No tener que cortar la bendita caña Que por siempre ha cortado su papá Hay un niño que ha nacido en el canal En la yola le tuvieron que tener Por apodo le pusieron tiburón Y los ángeles le dieron de comer Hay un niño que ha nacido en Israel Descendiente de la estirpe de Judá En América, en Europa y más allá En el África, en el Asia nacerá Música Es el mismo Jesús Es el mismo Jesús Oh mi Dios Es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Y por siempre y para siempre será rey Reyn será Grita, llora Grita, llora Como todos los niños quiere comer Grita, llora Y por siempre y para siempre será rey Reyn será Música Es el mismo Jesús Oh mi Dios Es el mismo de ayer Es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Y por siempre y para siempre será rey Música 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 Gracias por ver el video